. Llegamos a la Isla de Tortuga, weyá. Tortuga, no? No, pero era la... ¡Vente chiquilla! Isla Camarón Pero tú así me sigues gustando ¡Cao! ¡No! ¡Está conmigo! Es la tortuga prendida La isla No me acuerdo, ahorita es un tapri ¿Has decidido más? No, también puedes bajar pero no manches, ahorita vas a ver pinches piedras atrás que están Aquí hay que dejarlo Gracias.